A ver, amiga, a ver, a ver, amiga, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí engancharon Dejen que le dé el aire Me traigo un perfume, me traigo un perfume que es alcohol Hay muchas voces No grabe, es mi hermana, por favor, no grabe No, no, no Por eso estoy grabando, para ver Hay muchas voces Hagan espacio para grabar ¡Suscríbete! ¡Nos tapamos! ¡Está ahí parada! ¡Háganse para atrás para que le dé el aire! ¡Sí, trae pulso! ¡Ya está reaccionando! ¡Háganse para atrás! ¡Necesitan hacerse para atrás para que le dé aire! ¡Háganse para atrás! ¡Háganse para atrás! ¡Aquí está la clínica enfrente! ¡No estén compensados para nada, esos pendejos! ¡Deben de dar un servicio! ¡El modo es el que vivimos con la mierda! ¡Ya, no vamos a pelear por el Gobierno! ¡Háganse para atrás! ¡Bueno, hasta pronto se viera la ambulancia! ¡Háganse para atrás! ¡Dos horas, tres horas! ¡No mames! No puede estar. No puede estar. No puede estar. Háganse para atrás, por favor, que le dé aire. Háganse para atrás. Ahí viene ya. Por favor. Ahí viene ya. Ahí viene ya. Ya reaccionó. Ya. No, pero no. Háganse para atrás. Quiere que va y que le revise. Sí. ¿Puedes apagar? Sí. No te dan muchas cosas. Por ahí después que sí quieren apuntar. Pero bueno. Sí, gracias. Sí, gracias. ¿Ya has puerto? Sí, ya. Sí. Por favor. Háganse un lado, por favor. ¡Suscríbete! 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 esta historia de ahora se lo va a platicar aquí en youtube tembró tengo en youtube a la neta que si ahora está toda la gente es el alomón interrumpieron porque se tocó el oído con cuidado en otra pinche patrulla pero se me hace que no lo que andamos buscando el día de hoy bueno gente de youtube ya me voy el día de hoy me están llevando no me voy así que no se preocupen por mí porque yo voy a agarrar la fiesta también me voy a ir por la eternidad así que vamos a cruzar la avenida pues por acá por este lado vamos viendo aquí la patrulla que trae aquí unos gases ya lo tengo acá cabrón así que pues vamos ahora ahora ya vamos rumbo al carro se terminó la fiesta el día de hoy andamos por donde está aquí por todos lados carros así que pues bueno si les gustó la aventura de hoy los veo hasta el día de mañana así que goodbye adiós Gracias.